Hola, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo Escobar y me voy a medir al Retro Pulso. Ha llegado la hora de empezar a cantar, de buscar instrumentos y una banda formar. Así decía. Eso sí, no lo sé. ¿Qué amores hubo? No, entre nosotros no hubo ningún amor. Así, siempre fue una cosa que me decían con Verónica y todas esas cosas, pero no, no, no. Fue una amistad muy bella, muy especial y muy linda. Tomillo, canela, coco, pimienta y vainilla, serán. La receta perfecta. Y falta Cominito, que entra después, y Patilla, que es Carolina Pinzón, y Cominito Marangélica Duque. Al Piojo, la gente no sabía que comía mocos en el set. No, mentiras, no mentiras. No, no, nada, no. Uy, no, pero con... Oye, ¿sabes qué? Con las tres. Con las tres tendrías sexo. Porque ya uno de los 47 años empieza a volver viejo verde. Con todo el respeto de los esposos, es molestando. Con ninguna. Así como estoy, estoy feliz. Y así como están ellas, están felices. Bueno, a la gente de Pulso, un saludo muy especial de parte de Gonzalo Escobar Coco. De verdad, muchísimas gracias a toda esta gente que me sigue. Gracias por hacerme sentir tan bien en Bogotá, en Colombia, por recibirme tan bien. Gracias por ver el video.